Eres tan poderosa que con una sonrisa como la tuya no necesitas ningún cosmético Poesía en Beats Quisiera conocerte más de lo que te he leído Saber cómo es tu voz, escuchar tu risa y no hay prisa Aunque cuando me escribes siento una brisa Junto con un par de suspiros y te miro en esa fotografía Que solo existe en mi mente, demente y mi corazón grita Que quiere oírte, no solo leerte, conocer tu mundo, tus amigos Y que tú me conozcas, aunque ya he desnudado mi alma en todo lo que escribo Por locuras como tú, hay locos sueltos como yo Eres eso que todos llaman mujer, aunque para mí seas una bendición divina Y estás tan buena como esas mandarinas Creo que si fueras mi castigo me gustaría que me encarcelaran contigo de por vida Eres esa clase de mujer por la cual nosotros pedimos deseos a las estrellas Y tú estás tan buena que cada vez que te pienso sonrío Y es que te conozco de memoria No sales de mi mente y quiero verte, escucharte, perderme en tu mirada Y como tú, ninguna Para ser otra como tú sería complicado Porque para hacerla a tu medida necesitarían como molde a la mujer maravilla O alguien que tenga las mismas cualidades de Sofía Y sabes, necesito comprarme un seguro de vida No vaya a ser que me mate tu sonrisa Y sabes, mi café favorito es el de tus ojos Y me sonrojo cada vez que me pongo a mirar tus lindos ojos Déjame conocerte, no solo pensarte Pues tus escritos han logrado cautivarme Conocer tus sentimientos, escuchar tus suspiros Tomarte de la mano y caminar O navegar en el océano Donde solo tú y yo estemos perdidos Déjame conocerte, hablarte y escucharte Para que de una vez te saque de mi mente Saber qué piensas, qué sientes a cada hora Poesía en beats Dejame abrazarte con los brazos de la vida De mi vida, de la tuya Llena de pasión y de locuras Déjame ser el mar y bañarte con sus olas Déjame ser el aire que respiras Para que jamás te sientas sola Déjame escuchar tu voz Y que en tu voz esté mi inspiración Las notas de mi interior Quisiera tenerte cerca Contemplar tu rostro, tu apariencia Descubrirte para que jamás te sientas triste Tus letras mágicas llegan Despiertan mis sentidos Mi corazón comienza a latir Quisiera besar tus labios tibios Absorber tu aliento Enloquecido Y viajar por un instante Mágico y perdido Tengo conciencia Y estoy a punto de perder la paciencia Y es que ella Alborota las neuronas de mi cabeza Niña, haces que vea un oasis En las líneas de mi libreta Estás tan bella Que a mí no me quedará de otra Que cambiar de estrategia Sofía Sofía Quisiera existir en tus días En tus noches En tus sueños eternos Pero aunque más no sea En este instante En que puedo ser tu todo Y tu mi nada Me basta más con ser Y que eso Me convierta aquí En eternidad Para que siempre pueda ser Tú Mi felicidad Poesía en beats 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 Gracias por ver el video.